El secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, aseguró que en Michoacán no hay focos rojos de inseguridad, por lo que están garantizadas las elecciones a efectuarse el 7 de julio en Tierra Caliente y la costa michoacana. Comunicó que la información que tiene es que todo está tranquilo y camina muy bien en Michoacán. No obstante, comentó que el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Michoacán han solicitado al gobernador se instale una mesa de seguridad, ello con los representantes de partidos para que se informe del estado de seguridad que guarda la entidad. Detalló que en el caso del atentado contra la precandidata a la presidencia municipal de Tiquicheo por el Partido Verde Ecologista de México, Hortensia Sánchez, tiene que comunicar al YEM sobre lo acontecido y en el caso de solicitar seguridad, el YEM tendrá que pedirlo al gobierno. Con información de Carla Ayala, Voz María Selvarela.